En serio de algo así, nadie puede tragarse ese bolsón. Ah, él también está llena de adolescentes. Qué padre, impresionante. Copucá por venir ahí. Ay, muchas gracias. Está bien ahora, Copucá. Muy bien, Copucá vos, Fito. No, por favor. Por recibirme de vuelta. Por favor. Tenemos a una invitada. Cuénteme, cuénteme. Primero es mi amiga. Muy bien. Voy a aclararlo acá, que es mi amiga. Es mi amiga. Es licenciada en marketing, tiene un posgrado en habilidades gerenciales. Es especializada en marketing de influencia de adolescentes. Y yo algo que acá no dice, pero quiero decir, es una mujer visionaria y emprendedora. Muy bien. Sobre todo. Muchas gracias por venir. Esa es porque me quiere. ¡Bienvenida! Esa es porque me quiere. Está la verdad. Bueno, está bueno ir a programas que te quieren. Por supuesto, por supuesto. Pero es visionaria porque hoy no vamos a hablar exactamente de la trayectoria de esta mujer, pero créanme que es una visionaria de las redes sociales. Es una visionaria de las redes sociales. Muy bien. Vamos a conversar un poco de las redes sociales en los jóvenes. Ahí está. ¿Está? Que esta mujer en realidad es grande, no es que es un adolescente. No, tengo ya unos 30 y algo. Bueno, claro. Unos 30 y algo, pero que se hagan un montón sobre eso. ¿Cuál es el lugar que ocupan las redes sociales en los jóvenes hoy en nuestro país? ¿Y cuál? ¿Y cuál? ¿Y cuál? Bueno, hemos hecho como una transición, ¿no? Empezaron, por supuesto, como empezamos todos, con Facebook. Después se trasladaron a Twitter. Twitter, ya en Twitter la usan para algunas cosas muy particulares, sobre todo para comunicarse con sus ídolos. Después en Instagram. Y en el momento en que nosotros, los adultos, empezamos a invadir su espacio, es que empiezan a moverse, ¿no? Y así fue como surgieron redes como Snapchat, en donde hoy prácticamente es el medio que ellos utilizan para comunicarse. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, si uno tiene adolescentes en casa, es mejor dejar de hablarles por WhatsApp y hablarles por Snapchat, que te contestan enseguida a usar esos medios que para nosotros son tan tradicionales de nuestra comunicación. Ellos comunican absolutamente todo por Snapchat. Y ahora empieza a aparecer una nueva red social, sobre todo en los escolares. Y ojo, porque si usted tiene un niño en casa. Escolares. Escolares. Sí. Con acceso a un celular, quizás no sepa, porque me ha pasado con amigos que ni sabían que les usaba el celular y era para usar esa aplicación. Hay una nueva red social que se llama TikTok, que en realidad no es nueva, hace ya un tiempo que está, pero todo lo que son niños con acceso a algún teléfono, tienen una cuenta de TikTok y que es, antes se llamaba Musical.ly, Musical.ly y ahora se la llornaron un poco, la actualizaron y ahora están. Y que es una red como Facebook. Es una red social como cualquiera. Sí, no, apunta mucho más a lo visual, a lo que es imagen, video, edición. Claro, puede tener un parentesco con YouTube. Puede tener un, exacto. Es como un YouTube, pero mucho más corto. En YouTube uno espera contenidos como más largos, extensos. Y en TikTok apuesta mucho más a la creatividad a través de la imagen. Tiene muchas herramientas para editar, para convertir, para hacer diferencias entre, perdón, mixturas entre videos e imágenes. Podés usar audio. ¿Se acuerdan aquello del dab mash? Sí, claro. Cuando uno cantaba o hacía que cantaba o hablaba arriba un audio. Bueno, eso también. Es un doblaje, es como, el dab mash era como doblajes, ¿no? Sí. Una cosa así, o de canciones, o de pedacitos de películas, o de pedacitos de serie. Y vos tenías que hacerlo igual a como lo hace la actriz o el cantante, o el actor. TikTok está bien. Todos los niños están ahí, todos. ¿Y qué tiempo de duración tiene al aire, o desaparece, o queda? No, queda ahí. Ese queda ahí, uno lo va guardando en su feed. Porque hay una que dura 24 horas. Sí, Snapchat. Y se borran. Snapchat, que después, bueno, surgió Instagram Stories y empezaron, Instagram Stories es algo que se levantó de Snapchat. Claro. O sea, algo que empezó de ahí. Muy bien. Y hablando, ellos son los nativos digitales. Sí. Ellos son los que verdaderamente saben cómo manejarse en ese mundo de redes sociales, en ese mundo de internet. ¿Saben cómo manejarse frente a, quizás, cosas que no están buenas? Digamos, ¿cómo es la reacción que ellos tienen, desde tu lugar, digamos, frente a cosas que quizás son un poco perversas, o que quizás no enseñan, que desinforman? Yo creo que, en realidad, va mucho en cuál haya sido la educación o la comunicación que hayan tenido en la casa. Eso es como lo más importante. Me parece que, obviamente, que hay peligros, que ellos están expuestos a los peligros en los medios digitales, como nosotros, cuando éramos chicos, estábamos expuestos en la calle o en el colegio o en otros medios, ¿no? Hoy, obviamente, que hay ciertos peligros que son esos, como el famoso Momo y otros, muchos más que han habido en los últimos años. Pero me parece que ahí el secreto está en la comunicación que tengan los adultos con esos adolescentes o esos niños. Pero no solamente la comunicación, sino qué tanto nosotros, que somos los adultos, que sabemos qué tan graves son esas cosas a las que se exponen, cómo podemos hacer nosotros para aprender de ello y enseñarles. Claro, porque yo te iba a preguntar, en esto de que son ellos los que realmente saben, ¿cómo los adultos pueden hablar de algo que, en realidad, capaz que no va a su terreno? Exacto. Yo creo que... Tienen que hacerse una cuenta TikTok. Pero es que sí, tienen que hacerse un TikTok, tienen que hacerse un Snapchat, tienen que utilizar YouTube, porque hoy YouTube es una plataforma que la usamos todos, ¿no? Perfecto, la usamos. Entonces, cuando uno viene y se encuentra con una noticia de que hay un fantasmita apareciendo en los videos de YouTube de nuestros hijos, sabemos cómo, más o menos, controlarlo o a qué peligro nos estamos exponiendo. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa si yo les digo que ese mismo personaje está en una cuenta TikTok? ¿Qué hacemos si no sabemos lo que es, si no sabemos cómo se usa, si no sabemos ni siquiera qué es TikTok y cómo se...? Entonces, me parece que lo que tenemos que aprender de esto es la importancia de ayornarnos y de estar encima de las redes sociales. Las redes sociales vinieron para quedarse, las redes sociales es a lo que están expuestos nuestros niños, nuestros futuros hijos, para aquellos que todavía no sean padres. Y me parece que el secreto está en que los adultos tenemos que acompañar el crecimiento de nuestros hijos y entender que las redes sociales son parte de su vida y son por lo que crecen. Y van a hacerlo, ¿verdad? Exacto. Entonces, red social que sale, nosotros tenemos que estar. No importa si la usamos, si no la usamos, si subimos material, si no. Pero sí al menos saber en qué están, de qué se trata y aprender un poco cuáles son, cuáles pueden ser esas cosas que pueden aparecer, esos peligros. Que no. Y cómo tratarlos y, bueno, en su momento, cómo hablarlos, ¿no? O sea, hablar con propiedad, ¿no? Exactamente. Y vos como madre, porque vos sos madre de un niño. Sí, de un niño de 10. Sí, de un niño, ¿no? Sí, ya tiene 10, Sani. Ya no es tan niño. Bueno, ¿cómo lo manejas? Porque imagino que Mateo te... Hablo todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Sus cuentas están en mi cuenta. Por ejemplo, él tiene una cuenta de Instagram, porque sus amigos tienen Instagram. Porque eso también sucede. O sea, que, por supuesto, y empieza a pasar eso, ¿no? Lo del teléfono, lo de... No tiene una línea de teléfono. O sea, tiene un aparato con internet, pero no tiene línea de teléfono por el momento. Y su cuenta de Instagram está en mi cuenta. Yo le leo los mensajes. O sea, todavía es un niño para estar en una red social. Entonces, entiendo que todavía eso de la privacidad, por supuesto que no corre. Entonces, uno está como ahí. Yo le puse la cuenta privada. Él tiene la cuenta privada. No, no lo tiene en público. Ahora, pero yo para poder hacer eso, tuve que conocer primero. ¿Cómo es que dijiste que él tiene la cuenta de Instagram en tu cuenta? En mi cuenta. ¿Qué es eso? Bueno, en Instagram cuando uno tiene... No, los padres deben saber. Yo no tengo la más valida idea. En Instagram vos tenés la posibilidad de poner en tu misma aplicación, creo que son hasta cinco o seis cuentas. O sea, en tu aplicación de Instagram... Entonces vos vas cambiando. En tu usuario. Claro. Entonces yo voy... Tienes varios usuarios. Tengo varios usuarios. Uno es el... Pincho y elijo el que quiero ver. Y elijo el del también y lo veo. Y veo quiénes le piden solicitud. Quienes le dan me gusta, los comentarios. O sea, también tiene su cuenta de TikTok. Yo tengo acceso a su cuenta de TikTok. Entonces en realidad... Y hablo mucho con él. Y hacemos muchas cosas juntos, vos lo sabés. Hacemos muchos videos juntos y contenido juntos. Y para mí es la manera que tengo yo de... Siempre lo dije, lo vengo diciendo desde hace muchos años. Que yo salgo a una red social y estoy simplemente para saber cómo cuidar a mi hijo de la mañana. Eso es lo que venían a hacer todos los padres. Sí, exacto. Creo que sí. ¿Por qué crees que es TikTok la nueva red social dentro de los niños, sobre todo los escolares? ¿Tendrá que ver con YouTube? ¿Tendrá que ver con...? No, yo creo que porque el contenido es muy interesante. De verdad, está muy buena. Pero más allá de eso, yo creo que es porque... Por el desconocimiento de los adultos. Es eso. Claro. Ellos escapan. Escapan a nosotros. Ellos escapan. A mí viene Mateo y me dice, mamá, instalame esto. Y yo veo y es un jueguito y se lo instalo. Claro. ¿No? Ahora, ¿cuántos debe haber pasado que vino un niño y le dijo, ché, mamá, instalame? ¿Y qué es? Un juego. TikTok. Listo. Y se instaló la aplicación. Se instaló el juego. Entonces, en realidad, es por el desconocimiento. Ellos empiezan a usar todo aquello a lo que nosotros no accedemos. Es eso. Es eso. Bueno, vamos a redondear diciendo cuáles son las redes sociales que como adultos tenemos que conocer. Toda. Bueno, Facebook. Facebook ya está. Facebook ya fue. Twitter ya fue. Instagram está ahí. Los adolescentes la usan para algo muy particular, para hablar con sus amigos. Tienen cuentas privadas. En fin, hay como una movida ahí que otro día hablaremos. Y después, Snapchat, ni que hablar. Y TikTok. Uno piensa que Snapchat murió en el momento que apareció Instagram Stories y no es real. Negativo. Los adolescentes entre 15 y 17 años siguen comunicándose a través de Snapchat con adultos, con sus pares, con sus compañeros de clase. Lo usan como un chat. Si usted tiene hijos adolescentes en su casa, pruebe a hacerse una cuenta de Snapchat y hablarles a través de Snapchat que seguro les contestan al instante. Cuando tenga hijos, lo voy a hacer. Y TikTok. Twitter es de viejo. Twitter ya fue. O sea, Twitter es para otra cosa. Cada red tiene su propia historia con el contenido. Y Twitter es para algo muy particular, para hablar de determinadas cosas. Sobre todo se usa como motor de búsqueda. Quiero saber sobre tanto y busco en Twitter. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Leti. A ustedes. Vamos a hablar un poquito más sobre lo que sucedió con Momo. Pero para eso tenemos algo para ver, para ver de qué se trata primero.